Ojos azules Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Guayñito, boliviano, veli, cantemos, chaqueño, palavecino Vamos, esterma y sol Me prometiste quererme, quererme todita la vida Me prometiste quererme, quererme todita la vida Tú me juraste cariño, me lo juraste llorando Tú me juraste cariño, me lo juraste llorando Dame tus ojos de cielo En tus ojos mirarme quiero Dame tus ojos de cielo En tus ojos mirarme quiero Debo decirte, vidita, que por tus pupilas muero Debo decirte, vidita, que por tus pupilas muero En una copa de vino Tomar yo quisiera veneno En una copa de vino Tomar yo quisiera veneno Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme Veneno para matarme Veneno para olvidarte Ojos azules Ojos azules Gracias Esther Marisol por invitarme, hermana querida, chaqueño para vecino.